Un, dos, tres. Fomento Cultural y Educativo. Fomento Cultural y Educativo nace en 1972 y a partir de ahí, en los primeros años, se dedicó a la educación popular, acompañando a los distintos pueblos indígenas del sur de México, concretamente en Veracruz y Chiapas, con los pueblos nahuas, otomíes, popolucas, y en Chiapas con los pueblos choles, celtales y soques. Entonces, desde su nacimiento, se ha insertado en las comunidades más pobres del país y en Chiapas, desde que Fomento Cultural y Educativo llega a la selva, en sus primeros años se dedicó a la regularización de tierras de muchos pueblos que venían de la zona alta. Fomento Cultural y Educativo actualmente se ha dedicado, o se dedica, en el acompañamiento de los pueblos indígenas, en el proceso organizativo, la lucha y defensa de los derechos humanos, también la regularización de tierras, también acompañan en el proceso de salud comunitaria, una salud alternativa, y también desde la iglesia autóctona, el acompañamiento a los diáconos. De varias formas, Fomento ha estado presente durante muchos años, acompañando a los pueblos indígenas, pero sobre todo en el acompañamiento y inserción en esos pueblos. El tema prioritario que trabajamos en Fomento Cultural aquí en la selva, la candona, es sobre la defensa del territorio. Desde ahí, pues los acompañamos en la defensa de sus derechos, de su dignidad, de pedir respeto para ellos, de ser considerados como personas, y pues llevamos actividades promocionales como la educación popular, donde escuchamos la voz de ellos, donde compartimos la voz de ellos, y luego llevamos también la salud comunitaria, como una manera de alternativa que ofrece a la salud, que los hacen las mismas comunidades, con hierbas medicinales, saberes ancestrales sobre la medicina, y luego, pues también sobre la cultura misma, el rescate de la cultura, y pues eso, la identidad de las comunidades, el rescate de la identidad. Y como esto, son traspasadas a las generaciones nuevas, los jóvenes. Entonces, es ahí nuestro camino. Todo esto es para defender la vida comunitaria, pues ante todos los embates que vienen de los programas de gobierno, las leyes o estructuras gubernamentales que están tratando de acabar con todo esto, de la vida comunitaria, pues promovemos esta actividad. Nosotros, Fomento Cultural Educativo, nos interesa trabajar en red, porque primero ahí obtenemos la fuerza del colectivo, y que lo que estamos viviendo en esta organización, se vive igual que en otras organizaciones, y creo que el hacer red nos da fuerza. Y traer esta muestra fotográfica también es como poner a la luz pública de todas las violaciones a derechos humanos. Fomento Cultural y Educativo AC te invita a la muestra internacional de World Press Photos 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos.